Bueno, a todos los reyes y de esta oportunidad ¡Cienes muchachos! Queremos mandar un valoroso saludo al comité organizador Playland Deadline Production Por haber preparado todo esto para ustedes En esta parada Deadline, muchachos! En la tarde les queremos agradecer Porque sin estos maestros, allí no están viviendo No estaremos conviviendo de tan lejos Y para ir a su tierra a transmetallar ¡Aquí no me digan, es de mi sanfajón! Así es, ¿no es un gran grito? ¡Transmetall es de mi sanfajón! ¡Esto es el invierno del arte, vacío, obispo! ¡Esto es el invierno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Hey, 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 hey ¡Facío, vacío! ¡Facío, vacío! ¡Facío, va a correr! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!